Si hoy mismo tuviera que empezar una nueva camperización, esto es lo que haría. Hace unos meses te contábamos los errores que habíamos cometido al camperizar esta furgoneta, pero nos dejamos uno. Hoy te vamos a hablar de autonomía eléctrica y de por qué vamos a poner a prueba el nuevo Blue Yeti AC180. Contexto, estamos en una furgoneta L2-H2 que inicialmente le instalamos dos baterías de AGM de 100 amperios cada una, un inversor de 1000 vatios y que en su día pues era suficiente. Posteriormente nos fuimos a recorrer Europa y Turquía y creímos necesario que necesitaríamos una placa solar y entonces instalamos una de 200 vatios. Spoiler, no iba a ser suficiente. Nos dimos cuenta que las placas en invierno pues cargan muy poquito, las baterías que llevábamos tampoco nos daban la autonomía suficiente para este tipo de viaje y además en verano nos encontrábamos con que la placa carga más, pero la nevera consume muchísimo más, por lo que no estaba bien redimensionado el sistema eléctrico de esta furgoneta. Llegados a este punto ya os avanzamos que van a haber muchísimos cambios, uno de ellos va a ser redimensionar el sistema eléctrico para que se adapte a nuestras necesidades, ya que nosotros vivimos y trabajamos en esta furgoneta. Pero entonces se estarás preguntando, vale, entonces ¿qué pinta aquí ese bluetti? Pues básicamente porque llevamos muchos meses redimensionando este sistema eléctrico y es que siempre nos topamos con la misma limitación y es el techo. Como estamos en una L2 pues el techo es el que hay, entonces no tenemos el espacio para poner todas las placas que nosotros consideramos que necesitamos. Entonces es por eso que queremos poner a prueba este dispositivo para que nos haga ese extra de autonomía que nosotros necesitamos y además que sea una autonomía portable, que si yo me voy pues a un camping, a un área, a un apartamento por ejemplo, que eso lo hemos hecho durante el viaje, me lo pueda llevar, lo pueda cargar y lo pueda tener disponible otra vez en la furgoneta. Así que quédate con nosotros porque lo vamos a poner a prueba, probaremos todas esas características que nos dice bluetti que nos puede proporcionar, al final de este vídeo haremos una reflexión, decidiremos si nos lo quedamos o no y además os contaremos qué cambios tenemos pensados para hacer en el sistema eléctrico de esta furgoneta. Vale, pues os explico rápidamente cómo funciona. Ahora mismo lo tengo aquí cargando a través de las placas solares, que este es el mismo enchufe por donde se conecta cuando va a la toma de mechero y para conectarlo a la electricidad de un enchufe de casa se conecta por aquí. Hay una tapa aquí, conectamos aquí y listo. Tiene estas dos asas para cogerlo y aquí tiene, os explico así más o menos porque tiene muchas conexiones, las dos enchufes que irían con su inversor, tiene estas cuatro tomas USB A normales, USB normal y aquí la USB C y aquí además tiene una que es una conexión de 12 voltios de mechero. Todo esto se acciona mediante, aquí tiene el botón de encendido y este iniciaría la parte de corriente continua que serían estos de aquí y esta la de corriente alterna que son estos de aquí. Eso bueno, ya nos lo marca Bluetti con unos recuadritos para que no nos perdamos. Vamos a hacer una prueba real de carga del Bluetti conectándolo a la red. Lo tenemos al 15% y vamos a probar la carga turbo que según las especificaciones de Bluetti dicen que se carga entre una hora y una hora y media. El primer 80% lo carga en unos 45 minutos y desde el 20% restante un poco más lento para proteger la batería. Entonces vamos a conectarlo y os enseñamos cómo se pone en modo turbo. Vale, son las 8 y 2 y como veis se ha empezado a cargar, ahora mismo ha subido el 16% y ahora mismo está cogiendo un kilovatio de la red. Entonces desde aquí, de la misma aplicación podemos darle al botón de configurar y como veis aquí dice Charging Mode, lo voy a cambiar a turbo. Y ahora pues tendría que subir, como veis ahora mismo ya está cogiendo 1,4 kilovatios de la red. Y nos dice que en 0,8 horas se va a cargar. Vamos a ver cuál es el resultado. Pues vuelvo a estar aquí, como veis aprovecho este rato para que Natalia me corte el pelo. Y he tenido que venir rápido porque es que son las 8 y 54, o sea han pasado 50 minutos y está ya terminando. O sea, está al 99% y me parece una barbaridad. Ha cargado el 85% en menos de una hora. O sea, eso es brutal porque es que con lo complicado que es a veces encontrar energía y la disponibilidad que tenemos me parece un acierto brutal tener una cosa así. Vale, 8,57 y ya está a tope, 100%. O sea que no ha tardado ni 50 minutos en cargar el 85%. La primera prueba que le vamos a hacer es una situación de teletrabajo y así vamos a hacer una prueba real porque mirad en qué situación estamos. Pues hoy es el tercer día que estoy teletrabajando en la furgo y el portátil hoy ya lo tengo bastante, la batería está al 20%. Tenemos la batería que está a 12,2 y por mucho sol que ha hecho la placa de 200W no da suficiente energía como para cargar las baterías. Nos hemos movido poquito, en verdad solo para buscar agua, pero bueno es que ahora voy a tener que encender la furgo porque si no, por mucho sol que haga ahora no va a ser suficiente para poder dar energía para cargar el portátil. Pues viendo los problemas que tenemos vamos a ver si el bluetti nos ayuda y vamos a calcular qué autonomía nos da teletrabajando. Vale, son las 11,47 y el portátil ya está ya por la mitad de batería. Hay que decir que este portátil tiene mucha batería, pero bueno eso cuando ahora lo conecta al bluetti pues va a chupar más que posiblemente si tenéis uno de gama más baja. Lo voy a conectar y a ver cuánto consume. Vale, pues lo bueno que tiene, que me gusta muchísimo del bluetti es que tiene este cable de USB-C de carga rápida hasta 100W. Y eso nos sirve para cargar el portátil a carga rápida como si estuviese en el enchufe y encima no está conectado al inversor, es decir, que no va a estar convirtiendo energía y no la va a perder. Con lo cual es súper eficiente para cargar el portátil. Para hacer la prueba más real pues voy a conectar también este MIFI que de aquí es de donde tenemos nosotros internet y bueno, si no pues lo podéis conectar al móvil, pero más o menos necesitaréis algo para tener internet. Así que esto también lo voy a conectar y a ver cuánto consumimos al final del día. Bueno, ahora está consumiendo unos 47, 48W más o menos. Ahora mismo él nos dice que estaría unas 22 horas con esto, o sea que me parece muchísimo ya porque el portátil una vez se cargue ya no vamos a consumir eso. Pues ya acaba el día de trabajo, ya son más de las 3 y tengo que decir que yo creo que se está portando bastante bien el Bluetti porque ha consumido un 8% de batería. Lo cual haciendo unos cálculos así rápidos nos da para unos 12 días de trabajo, 7 horas, o sea más de dos semanas trabajando el portátil y el router, bueno, el MIFI que tenemos. Entonces pues no sé, yo creo que con eso nos da muchísima más libertad porque podemos estar parados trabajando si queremos. Y no tenemos esa necesidad de encender la furgo, de bueno, ya sabéis las complicaciones que tiene quedarte sin batería. Siguiente prueba, vamos a ver si su inversor que dice que llega hasta 2700W nos es suficiente, en principio yo espero que sí. Porque el nuestro lo queremos cambiar que solo tiene 1000 y se nos queda corto. Por ejemplo Natalia lo tiene muy mal con su secador porque la verdad que está muy indignada. Entonces vamos a ver cómo aguanta esto. La siguiente prueba que le vamos a hacer es la del secador, ¿vale? Porque es algo que nos trae un poco a todas de cabeza el tema del secador porque las autocaravanas o no te vienen con inversor o el inversor de serie es un churro. En nuestro caso nosotros tenemos un inversor de 1000W y lo que yo estaba haciendo todo este tiempo ha sido utilizar este secador que no es un secador de viaje. Es un secador normal de casa, lo único que como yo he tardado muchísimo en secarme el pelo busqué uno que fuera súper ligero. Este secador yo lo usaba a media potencia, ¿vale? O sea, tiene dos posiciones, pues yo lo usaba en la posición número uno y bueno, pues más o menos con eso he ido sobreviviendo en la temporada de invierno que me tengo que secar el pelo sí o sí. Es un rollazo porque nunca me lo acabo de secar, ¿vale? O sea, yo tengo mucho pelo y de hecho en viajes largos me lo acabo cortando porque es un desastre. Este secador tiene unos 1800W y la prueba que queremos hacer porque estamos pensando en cambiar nuestro inversor que es de 1000W para poder usar esto de vez en cuando. Y entonces lo que queremos ver es si realmente con el Bluetti nos funciona o no y ver un poco cómo funciona esto. La primera prueba que quiere Fabi que haga es que pruebe a media potencia qué sucede, ¿vale? O sea, cuál es el pico que puede llegar a dar esto. A ver si realmente estábamos forzando un poco la máquina. Así que le voy a dar a media potencia y probamos. Bueno, porque no habéis visto la cara de Fabi, pero vale, o sea, le ha encantado la prueba, ¿vale? Porque si tenemos el inversor de 1000W, pues resulta que esto estamos viendo que llega a picos de 1200W a media potencia. O sea, que maravilloso lo que estábamos haciendo todos estos años, ¿no? Pero bueno, yo con esto me podía secar el pelo, pero era un rollo, ¿vale? Intentaba secármelo con la toalla y con esto lo mínimo de lo mínimo. Vamos a ver cuánto consume realmente, si yo que sé, salta alguna cosa. En principio debería aguantar porque son 1800W. El inversor es de 1800W, pero tiene como un pico de elevación de potencia, un powerlifting que le llaman, que llega hasta 2700W. Conclusiones de la prueba, pues estamos viendo que a alta potencia no llega a los 1800W, no llega, ¿no? Al menos el rato que yo he estado, en ningún momento ha llegado. O sea, que bien, no tenemos que encender el powerlifting ni el elevador de potencia este que le dicen, o sea, que también, porque consumirá menos. Así que lo vemos como buena opción para un aparato que consume un montón y que si nos tenemos que realmente cambiar el inversor para eso, pues lo vemos absurdo ahora mismo. O sea, que la verdad que es súper bien porque en invierno, pues yo ahora no me lo voy a secar entero porque estamos en verano y hace mucha calor. O sea, esto lo hago por vosotros. Pero bueno, que nos daría para secarnos el pelo más de una vez. Y lo vamos a estresar un poco. Le vamos a conectar todos los dispositivos que tenemos en la furgo a ver qué hace y a ver cómo aguanta. Pues me he dado una vuelta por la furgo, empiezo a recopilar cosas y la cosa está bien cargadita. O sea, dos portátiles, ¿vale? El nivel de Natalia, la cámara, le conecta también una powerbank, este es nuestro arrancador de baterías que esto traga bastante, una luz externa que además es powerbank, la aspiradora que esto va a cargar por aquí también y un ventilador. A ver, vamos a ver cómo se porta. Lo enciendo. Y además aquí, bueno, nos dice cuánto está consumiendo. Tampoco es que realmente, yo creo que esto se está riendo realmente porque 100 vatios. O sea, hay muchas cosas, ya ves que es súper versátil porque lo que nos gusta un montón es que tiene multitud de cargadores y eso es que puedes cargar cualquier cosa que tengas aquí. Acabo de recopilar otra cosa que Natalia me trae por el camino de la amargura porque siempre está cargando. O sea, es una cosa que está 7-8 horas cargando porque va lentísimo. Pues lo voy a poner también que es un cepillo. Y le encontramos el cargador USB, que esto es la leche porque así no tienes que encender el inversor. A ver si puedo ponerlo porque yo parece que no me han enseñado. Los USB siempre van al revés. 145 matios están consumiendo entre todos, o sea, se ríe el Bluetti de nosotros. Pues antes de que tomemos la decisión final, hemos hecho un cálculo así rápido de cuánto nos costaría tener un sistema así si lo montásemos nosotros. Un inversor que llegue por lo menos a 2.000 vatios. Ya están rondando los 500 euros, o sea, aquí la cosa ya aprieta. La batería, una batería parecida de 500, 600 para arriba. Un cargador para baterías de litio como esta, pues unos 130, 140 euros. Un regulador MPPT para recoger, bueno, para controlar la carga que le llega de la placa solar. Otro 140, 200 y pico. Y luego a partir de ahí tendríamos que sumarle, pues, el relé o como queramos darle la energía de la furgo. Todo el cableado, montarlo, enchufes. Pues la broma nos saldría por unos 1.300 euros para arriba. Todo eso sin tener en cuenta instalación, que si no tienes ni idea, como en mi caso, pues la tienes que pagar. Y muchos más extras, como las tomas de enchufes y todo eso. Así que vemos que su precio está más que justificado. Conclusiones sobre este Bluetti AC 180. Lo primero de todo es que nos ha sorprendido algo que no sabíamos, y era que podíamos hacer la carga rápida con el puerto USB-C de los portátiles. Porque normalmente tenemos que encender inversor, enchufarlo en la toma del enchufe. Siempre eso era una descarga extra de la batería. Entonces, esto nos ha sorprendido un montón, porque nos da mucha autonomía. Otra de las cosas es la carga rápida, que actualmente es la más rápida del mercado, que en menos de una hora lo tienes cargado de sobras. O sea que esto, por ejemplo, si tú te vas a un área de autocaravanas, en una hora que pagues de electricidad lo tienes cargado. Otra de las cosas que nos ha gustado bastante es que, aunque pesa 17 kilos, o sea no es una cosa para llevarte la discusión, como tiene estas asas, se hace bastante portable, que era una cosa que nos preocupaba de que realmente fuera incómodo de llevar. Pero la verdad que se lleva bastante bien. Otra de las ventajas que le vemos, pues que por ejemplo, si nos cambiamos de furgoneta o por ejemplo queremos hacer un viaje en coche, nos queremos ir con la tienda de campaña y coche, combinar otro tipo de viajes, nos lo podemos llevar. O sea que es una cosa que si yo me cambio de furgo, pues me la llevo o me cambio de autocaravana. O sea que está muy guay. Por ejemplo también, pues si la quieres instalar, tienes una autocaravana y la quieres instalar en el garaje para cargar bicis eléctricas y cosas así, creemos que merece mucho la pena. Y por último, una de las cosas que ya os ha avanzado a Fabi, es que al ser un todo en uno y si lo quisiéramos montar nosotros, pues tendrías que tener conocimientos, te costaría seguramente un poco más caro. Eso nos ha gustado mucho, porque además normalmente las furgonetas de serie, las autocaravanas o si tienes por ejemplo en esta furgoneta que le faltaría ese extra del inversor, pues está súper bien porque con este aparato lo tienes todo. ¿Qué contra le vemos a este Bluetti AC180? Uno es, a ver, hay que tener en cuenta que es algo grande su volumen, pero es que es normal porque tiene una batería que es grande y su inversor es una barbaridad. Entonces ya solo eso por separado, si lo miráis, esos dispositivos por separado, ocupan un rato. Hay que tener en cuenta que en una furgoneta como la nuestra o en más pequeña, pues cada cosa que metemos tiene que estar muy justificada. Ahora, el precio, pues hay que tener en cuenta que aunque su precio, ya hemos visto que está más que justificado, pues puede ser una barrera a la hora de comprarlo. Pero Bluetti no tiene solo este dispositivo. Lo vamos a dejar en la descripción del vídeo, un enlace donde podéis chafardear un poco más pues todas las características en detalle y además allí podéis ver toda la gama de productos que tiene, desde Bluetti que son la mitad o mucho más pequeños, que en su caso son súper portátiles y van genial para llevarlos a cualquier sitio. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Después de valorarlo un poco todo, porque ya os hemos dicho que tiene que estar muy justificado para que nosotros lo metamos aquí, lo hemos estado probando varias semanas y la verdad que nos ha gustado muchísimo, o sea que sí que nos lo vamos a quedar, pero va a ser una complementación del nuevo sistema eléctrico que vamos a hacer. Concretamente lo que hemos estado pensando es en hacerle un hueco en nuestra furgoneta, o sea, hacerle como una especie de armario, o sea, hay que hablar con el camberizador que tiene más idea que nosotros, pero sí que es verdad que nos gustaría instalarlo de una manera semifija, que si yo me lo quiero llevar sea fácil de extraer, pero que también tenga su propio sitio en la furgoneta. Y entonces, ¿cuál es la autonomía que nosotros hemos calculado que vamos a necesitar en esta furgoneta para vivir, trabajar y viajar? En nuestro caso, vamos a cambiar las baterías de AGM, o sea, ya han dado toda su vida útil que podían dar, o sea, que las vamos a cambiar por unas de litio, algo similar, unos 200 amperios. La placa solar también la vamos a cambiar, queremos una o dos, lo que nos quepa. Ahora mismo llevamos 200 vatios, pues queremos subir a unos 300, casi 400, estamos todavía como haciéndose Tetris en el techo. Todo esto lo vamos a complementar con la batería del Bluetti, con sus placas solares, que nos va a dar una carga extra de 200 vatios. Y gracias a esto, pues ya no vamos a tener que cambiar el inversor, que era una de las cosas que queríamos hacer. Así que se vienen muchísimos cambios en esta furgoneta, vamos a hacer una reforma integral, el sistema eléctrico solo es una de esas cosas grandes que vamos a hacer, así que suscríbete si no lo estás, quédate a ver los próximos vídeos, porque además de viaje y otras historias, pues os vamos a contar cómo vamos a reformar por completo esta furgo. ¡Gracias!